Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre un tema importante en la salud infantil, la reparación de hidrocele en niños. Primero, ¿qué es un hidrocele? Un hidrocele es una acumulación de líquido en el escroto, que es la bolsa que contiene los testículos. Es común en recién nacidos y suele ser un hallazgo benigno. Sin embargo, en algunos casos, puede requerir tratamiento. El hidrocele generalmente se presenta como una hinchazón indolora en el escroto. Puede ser más evidente cuando el niño está de pie o cuando hace calor y puede disminuir de tamaño durante la noche. Si bien la mayoría de los hidrocele se resuelven espontáneamente en los primeros meses de vida, es fundamental hacer un seguimiento con un pediatra para asegurarnos de que el líquido se esté reabsorbiendo adecuadamente. Es importante diferenciar un hidrocele de otras condiciones más serias, como una hernia inguinal o una infección testicular. Si el hidrocele persiste más allá de los dos años de edad o si presenta síntomas como dolor o enrojecimiento, es probable que sea necesario realizar una cirugía para repararlo. La reparación de hidrocele en niños es un procedimiento común y seguro, generalmente realizado por un cirujano pediátrico. Antes de la cirugía, se realizan varias evaluaciones. El médico examina al niño y puede ordenar una ecografía para entender mejor la acumulación de líquido. Esto ayuda a descartar otras afecciones. La cirugía se realiza bajo anestesia general. Durante el procedimiento, el cirujano realiza una pequeña incisión en el escroto, drena el líquido acumulado y, si es necesario, se cierra el espacio donde se origina el hidrocele. El tiempo de recuperación suele ser corto. Después de la cirugía, es normal que el niño sienta algo de malestar, pero se puede controlar con medicamentos para el dolor recetados por el médico. Se recomienda evitar actividades extenuantes y baños calientes durante un tiempo y es fundamental seguir las indicaciones del médico para asegurar una recuperación adecuada. Es importante tener en cuenta que, aunque la cirugía para reparar un hidrocele suele ser muy exitosa, hay algunas complicaciones posibles como cualquier procedimiento quirúrgico. Estas pueden incluir infecciones, sangrado o una recurrencia del hidrocele. Sin embargo, estas son raras y la mayoría de los niños se recuperan completamente y regresan a sus actividades normales en breve. Si su hijo ha sido diagnosticado con un hidrocele, es comprensible que surjan dudas y preocupaciones. No duden en hacer preguntas al pediatra o al cirujano sobre el procedimiento, el tiempo de recuperación y la atención postoperatoria. Recuerden que la información es clave para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos. En conclusión, el hidrocele en niños es una condición generalmente inofensiva que puede requerir intervención quirúrgica solo en casos persistentes o problemáticos. La reparación es un procedimiento común y los resultados son generalmente muy buenos. Gracias por acompañarnos hoy. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido educativo sobre la salud y el bienestar infantil. Hasta la próxima.